Bien Rubén, le agradezco la descripción, después vamos a ampliarla, pero logramos establecer la comunicación con Vicente Cito Lema y bueno, vamos a darle paso a esa entrevista. Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos y todas. Compañero, te habla Guillermo Varela, está en línea también el compañero Rubén Fanesi y el compañero Marcelo Duvalde, que es el que te convocó a esta entrevista, estamos por Radio Rebelde. Vicente, ahí en la previa de tu entrevista, te describió con un montón de virtudes en tu militancia en el exilio y tu militancia a lo largo de toda la vida, pero vos sabés que yo cuando me metí en internet para encontrar tu nombre y las definiciones que hay ahí, casi en todos lados lo primero que dice es que sos poeta. ¿Vos estás conforme con esa primera lectura que hay en internet de tu trayectoria? Y es complejo, porque como en todas las palabras, como enseñaba Cortázar, las han prostituido tanto que finalmente no sabés en boca de quién está y qué quiere representar. ¿Quién lo dice? Como yo sabemos que en nombre la palabra revolución ha servido para monstruosidades como para hermosuras, que cuando hablas de amor nunca sabés si te van a dar un beso o un palazo en la cabeza. Y así podemos nombrar a todas. Si hablamos de poesía como una sensibilidad y una conciencia para contribuir a que el mundo sea más justo y bello, me atributo humildemente ser poeta si es para figuración, para escribir para una élite de la que no me siento parte y ahí ya prefiero decir soy escritor o trabajo de periodista porque trabajé muchos años. Pero ahora en estos días está por salir mi último libro que junta todos los diálogos y monólogos que escribí en mi vida. Y como ya cumplí 82 años, por más que la editorial insistió mucho, en la contratapa hay que poner algo, Vicente Citolema nació en Buenos Aires, vivió su exilio en Holanda, lee y escribe. Y punto, y ya, a esta edad... Hola Vicente, ¿cómo hablas? Hola, aquí lo soy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me estaba riendo, pero es verdad, así puse, el editor no quedó muy conforme, pero yo siento que estoy en una edad en que me puedo dar el lujo de reducir tantas cosas que... A mí me gustaría decir que vos tenés un montón de facetas que has desarrollado a lo largo de tu vida y que además sos abogado que sería, tal vez desde un punto de vista estrictamente literario no se condice mucho con ser poeta, porque es más bien otro tipo de profesión más rígida y menos encantadora, ¿no? Yo creo que Vicente, fundamentalmente lo que ha sido, un revolucionario de la palabra, tanto con su militancia como con sus escrituras, porque sigue produciendo y sigue dándole a la palabra, y en esto también lo recuerdo a Cortés, como lo decía hace un momento Vicente, le da otro sentido a las palabras para poder hacerlas bellas, amigables y transformadoras, ¿no? Sí, 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 no es poca cosa, te voy a decir. Bueno, muchísimas gracias, pero también creo y tengo el privilegio de haber podido unir mi poesía con mi vida de militante, yo no olvido cuando leí mi poema Oración por Trelew, en la tumba de María Angélica Sabeli, en el medio de la policía que nos pegaba palazos a diestra y siniestra, no olvido que leí mi poema por Santillán y Costequi, arriba del puente Puyredón, mientras los compañeros me defendían para que los perros no me atacaran, porque la policía había venido con perros, depende también qué hacés con la poesía, si la convertís en parte de la transformación del mundo, humildemente, Paco Urondo, ese gran poeta muerto por la dictadura, Paco decía, tendremos que ganarnos los poetas el derecho a ser poetas en el medio de la militancia revolucionaria, y por eso si pensamos en Paco Urondo, en Miguel Ángel Bustos, en Roberto Santoro, en Dardo Gonzolo, en Rodolfo Walsh, en Haroldo Corti, tenemos un montón de... ¿Cómo? Juan Gelman. Juan Gelman, que como no pudieron lastimarlo ahí, a él en carne propia, lo lastimaron en su alma, secuestrando y desapareciendo a su hijo y a la compañera de su hijo. Igual que a la bendinia, ¿no? ¿Cómo? Igual que a la bendinia. Claro que sí, es muy larga la lista de poetas y de escritores revolucionarios, que en general todos, porque éramos de una misma generación, teníamos claro que escribir para nosotros era parte de la militancia, que no lo hacíamos en un lugar por separado. Y mirá, incluso pienso en Alicia Gure. Pocos la recuerdan desde su lugar de gran poeta. Están por sacar una biografía y me pidieron que hablara de Alicia Gure. Y yo conté algo que en general no se conoce. Nosotros en una etapa nos cruzamos todos con Ortega Peña, Dualde, el padre Mujica, Dardo Cabo, Alicia Gure, miren qué grupo, y en la revista Nuevo Hombre, dirigida por Jarito Walker, que también es un compañero desaparecido. Y nosotros teníamos en el medio de todas las disputas políticas, porque había compañeros que militaban en el ERP, otro en Los Montos, otro en la FARC, otro en el cristianismo de base. Bueno, de todos esos discutíamos todos para sacar la línea editorial. Pero Alicia siempre me decía de golpe, que bueno, Vicente, ya discutimos mucho. Tenés cinco minutos, nos vamos a tomar un café y hablamos de poesía. Y ahí está una gran poeta, una hermosa compañera digna de John William Cook, pero ella misma por sí una compañera ejemplar, que no se sabe mucho de su parte poética, por eso yo la quiero reivindicar en esa biografía de ella que está por sacar, porque una gran poeta, pero bueno, ella en ese aspecto era tan revolucionaria, más tímida que Gelman o yo, o Paco, que no teníamos vergüenza en publicar poemas ahí donde pudiéramos, por ejemplo, en Militancia, la revista... Me gustaría acordar eso precisamente, en Militancia, que cuando yo estaba a cargo del cierre, que no cerraba hasta que no llegaba el poema de Vicente Citolema, que sería comprometido por ese número, ¿no? Sí, claro. Bueno, para bien o para mal, los compañeros siempre me alentaron, todo lo contrario. Se burlaban un poco, pero después me decían, bueno, Vicente, escribite algo. Y bueno, así sí, y más aún, y doy una última anécdota, no sé el tiempo que tenemos. Tenemos, 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 tranquilo. Pero recuerdo que hicimos una huelga de hambre por el maltrato que sufrían los presos políticos en la cárcel de Villa de Voto. Ahí estuvimos Eduardo Dualde, Ortega Peña, el padre Mujica, Radrizani, Goni, y yo. Y bueno, pues... Y la huelga, y la iglesia. Ah, sí, ahí está, perdón por, mirá que me voy a tener vos. Y bueno, y es una huelga dura, difícil, acosados por la policía. La hicimos en una iglesia muy, muy humilde de los sacerdotes para el Tercer Mundo, en Villa Lugano, y culmina con una bomba gigante que nos ponen, que cae la iglesia completa, y nosotros nos salvamos, porque bueno, al menos ese día Dios estaba allí, porque el perro que estaba con nosotros quedó muerto, y nosotros, me cuesta explicar por qué estamos vivos, sin apelar a mi inocencia juvenil de tan cristiano que yo era. Y recuerdo que entonces se decide que va a haber un acto grande y que alguien hablara en nombre de todos. Y bueno, se hizo la reunión, porque era de varias organizaciones, y se anotan todos los puntos que el que tiene que hablar, tiene que nombrar. Y bueno, y de golpe agarra el pelado Ortega y dice, bueno, que como se discutía, quién habla, y bueno, que lea Vicente, que para eso es poeta, pero no te vayas desde estos puntos. Y yo, sí, sí, quédense tranquilos. Y subo, y veo de golpe tantos compañeros, veo tanta hermosura de gente, veo tanto espíritu, que agarré el papel, lo dejé en la mano, y me puse a hablar del derecho a la poesía que teníamos, y los compañeros de abajo me hacían señas de que estaban los seis puntos del acuerdo, y yo seguía, seguía. No llegaste a meter los seis puntos, Vicente. No puse los seis puntos, y no me mataron, porque bueno, los compañeros me querían, pero si hubiera sido otro, acaba mal, porque había un acuerdo político de tocar esos seis puntos. Bueno, obvio, yo no metí otro, no hice trampa política, pero no nombré ninguno, solo hablaba de la hermosura, del amor, de la revolución, pero bueno, esa no me la olvido nunca, y me permito reírme, porque bueno, porque también es bueno. Quiero reírme al currículum de Vicente, que Vicente es discípulo de Pichón Rivier, o sea que él también tiene una explicación, ¿no? Sí, sí, nada menos que Enrique Pichón Rivier. Y me permiten agregar a alguien a la lista de un género cercano, de un género artístico cercano, y que sufrió tremenda represión, como Héctor Germán Oestergel, ¿no? Sí, ¿qué te parece, qué te parece, maestro de los maestros, que ha dejado una gran huella en la cultura argentina, latinoamericana? Sin vergüenza me animo a decir que dejó huella en la cultura en general, porque en Europa su obra también ha trascendido, es decir, es uno de los grandes artistas que vio nuestro país, y que sufrió tanto como tan gran artista fue. Pareciera que a veces, como decía Rodolfo Wolff, a mejor persona más sufrimiento, ¿no? Recordamos que fueron desaparecidas sus cuatro hijas, ¿no? Y sí, que es mayor, nosotros tenemos hijos, hijas, yo tengo cuatro hijas, así que puedo sentir en carne propia si le hubiera pasado a mí, no sé, cómo explicar eso. Bueno, no tengo que explicarlo, porque tendremos urgencia de cambiar el mundo, pero no perder, como diría Che, el amor ni la ternura, ¿no? Y bueno, el poder sabe también en dónde golpear. Sí, sí. Nos toca en la parte más sensible, más amorosa, ¿no? Pero bueno, ya ven, de golpe nos ponemos más tristes, más alegres, ambas pasiones, las pasiones tristes y las alegres son necesarias. Justamente, Vicente, te voy a traer algo que por ahí no es tan alegre, que es la realidad, la realidad internacional, la realidad regional, la realidad de nuestra patria, ¿cómo lo estás viendo? Y con mucho dolor y a la vez con mucha impotencia. Espero no molestar a nadie con lo que voy a decir, pero yo siento que estamos pasando uno de los momentos civilizatorios más siniestros que yo por lo menos he conocido en las últimas décadas. Y cuando hablo de siniestro, perdón por la cita, pero ustedes hablaron de Pichón Rivière. Pichón hablaba que hay como una lucha eterna entre lo siniestro y lo maravilloso. Y tengo como algo en mi alma, en mi espíritu, que dice que aún con sufrimiento nosotros hemos conocido lo maravilloso, que era tratar de construir un mundo más humano, un mundo que no fuera el infierno en esta tierra. Ese espíritu estaba, esa lucha estaba, y honestamente, y espero no molestar a nadie, siento que hay una opacidad revolucionaria, que hay como que un pragmatismo tan gigantesco que corta los sueños. Y el mundo no se transforma sin grandes sueños. Y esto no es sólo algo que dice un viejo poeta, sino que la realidad enseña así. Sin grandes sueños, bueno, ni siquiera existiría la Argentina como país, como patria. Eso es así. Porque si vamos a hablar en serio y a reflexionar sobre el momento histórico y en las condiciones concretas, que nace la Revolución de Mayo, que Belgrano alza la bandera, toda esa épica, es una épica de ensoñación, de gesta. Cómo hablar de Mariano Moreno sin pensar en un pensador, en un hombre lleno de pasiones. Belgrano, parezco antiguo nombrando tantos próceres, pero esta es nuestra realidad. Y siento que hoy, perdón, no quiso molestar a ningún compañero ni compañera, pero pareciera que los grandes sueños se han agotado y que la disputa es muy menor, es muy menor para enfrentar la aguda crisis civilizatoria que estamos enfrentando. Precisamente yo quería hacer mención que nuestras generaciones, que pueden ser dos o tres generaciones, han tenido momentos muy maravillosos, a pesar de no haber llegado a la cima a concretar la revolución que era el objetivo. Pero todo lo que vivimos durante la resistencia peronista, durante los primeros años de los 70, y lo que luego volvimos a vivir durante los 12 años de Néstor y Cristina, son momentos tan satisfactorios que llenan de alguna manera la vida de cada uno. Con eso, teoría que no solamente cuando se llega a la meta es que se disfruta, sino en el trayecto. Y el trayecto que hicimos no pudo ser más satisfactorio, a pesar de que hubo esos momentos negros, oscuros, tremendos, terribles, como el que mañana se vuelve a concretar un aniversario del 24 de marzo y la noche más negra que vivió la Argentina. No, no, comparto absolutamente lo que decís. Yo alguna vez he escrito algo así como lo que importa es el viaje, no llegar a puerto. Es decir, bueno, no hemos llegado a puerto, pero ¿quién nos quita el poder decir valió la pena haber subido? Como el pintor Vincent Fajor le escribió a su hermano, hay que viajar alguna vez en el tren a las estrellas. Y ese tren no pasa todos los días. Y cuando pasa, bueno, el último momento histórico para mí que va a quedar es cuando se baja el rostro en esa foto gigante, ¿verdad?, que Kirchner baja. Bueno, eso es como un momento épico, como la novena sinfonía de Beethoven. Es decir, es un hecho como pocas veces. Es un símbolo gigantesco de un triunfo ético, de un triunfo moral sobre la muerte, como que la vida le ganó la partida a la muerte. A los asesinos se olvidará el nombre. Ese gesto de bajar esa foto gigante, eso queda como un gran poema, porque la poesía no es solo encontrar un arrimo, una música, la palabra adecuada. La poesía es poder, como enseñaban los griegos, el condensare, en poner en lo mínimo lo máximo. Y yo creo que la reivindicación de todo un momento histórico de nuestra patria es cuando Kirchner baja el rostro del asesino. Y eso es un acto de poesía pura. Vicente, y para describirlo con exactitud, en realidad, un presidente de la nación de origen popular ordena al jefe del ejército bajar el cuadro de un asesino. Bueno, eso es un acto de poesía. Es el clímax, ¿no? Claro, y lo que trasciende, porque llena, paradójicamente, es un acto, si se quiere, en el mundo material, porque produce efectos concretos, efectos concretos, por ejemplo, que aumenten los salarios, que estar jubilado deje de ser una parodia de agotamiento de la vida, que se recobre la dignidad, que muchachos y chicas que habían dejado la militancia o que no la conocían y la asociaban con cosas absolutamente negativas, volvieran a sentir el fervor y la pasión de cambiar el mundo. Y a lo mejor está... Podríamos agregarle al hecho, para completar, que se completa por sí mismo, pero para redondear el hecho de bajar el cuadro, el discurso posterior de Néstor en el colegio militar, cuando los mira y les dice no les tengo miedo. Eso es cierto. Hay que ser muy fuerte porque no es una bravucada como la de Galtieri, en la víspera de la tragedia de Malvinas, si quieren venir, que vengan, le daremos batalla. Toda esa cosa que suena a bravacunada desde alguien finalmente un cobarde. en lo que estamos hablando un cambio de Kirchner es un acto de jerarquía civil y de tener en lengua simple las pelotas bien puestas. Bien, bien, bien hablado. Bueno, para ir redondeando, Vicente, este programa en el que estamos haciendo esta entrevista fue creado, fue ideado por Marcelo Nuno Frondizi, que como vos hablaba de poesía, de un objetivo que no era material, de un objetivo revolucionario que pasaba también por lo afectivo, por la realización colectiva. Claro que sí. Quería mencionarte eso porque este programa está hecho por los que acompañamos a Marcelo durante muchos años. Y, antes de continuar para no irnos para otro lado, yo quisiera hablar con Vicente de su nueva producción que es La isla del manicomio que es una obra de teatro que se va a presentar solamente dos veces la semana que viene. Ah, bueno. A ver, contanos esa. Ahí está, ahí está, ahí viene la ayuda fervorosa de los amigos para que la gente se entere. ¿Cómo decirlo? El tema de Malvinas es poderoso en nuestra historia y es poderoso en olvido. Primero lo aclaro, está dedicada a Dardo Cabo, con quien tuve la suerte de ser amigo y compañero y compañero de trabajo en la revista Nuevo Hombre. está dedicada a él. Ustedes recordarán seguramente la épica de bajar en las islas después de haber tomado un avión, hacerlo el desvío y plantar banderas. El vuelo del Cóndor, ¿no? El vuelo del Cóndor, el grupo Cóndor. Eso es como el espíritu que marca. El segundo espíritu, estamos hablando digamos de la esencia de lo que es el espectáculo, es considerar que la guerra de Malvinas es la continuidad del terrorismo de Estado. Tercer punto es que el terrorismo de Estado, espero no molestar a nadie, sigue de muchas formas marcando la historia de hoy en la Argentina. Es decir que hoy, hablo de hoy, por los efectos que produce, por las monstruosidades que produce, porque si uno lee la carta de Rodolfo Walsh que en estos días se cumple también el recuerdo de su desaparición, ahí explica con claridad, no es que el terrorismo de Estado es porque los malos son malos por ansiedad de muerte, de sangre, todas esas explicaciones que pueden ser vistas desde el campo del psicoanálisis, de la psiquiatría, de la filosofía, de la ética, no las discuto, pero como marca Walsh en su carta memorable, lo que estaba en juego era una cuestión económica, como marca la historia, yo creo como marca Walsh ahí, en el materialismo histórico, en que la economía marca conductas humanas, especialmente de los poderosos en relación a la riqueza pública. esas dos palabras, miseria planificada, que están en esa carta. Es miseria planificada, entonces, recordar hoy, 40 años después, el hecho de Malvinas, yo no lo puedo hacer sin todo eso, intentando obviamente, perdón por decirlo así, tengo la pericia de un hombre que lleva ya 50 años escribiendo de concentrar todo eso, la patria existe, no es una palabra, el imperialismo existe, no es una figura del ayer, el terrorismo de Estado existió, el amor de muchos que tenemos por las islas sigue vigente, ahora, cómo se mezcla todo eso y la peste de hoy, que es esta nueva decadencia que nos impone aceptar en mi postura esta salida monstruosa vía este pacto o negociación como Cristo se quiera llamar con el fondo monetario, en ese marco que para mí es un marco de demencia planto la obra y la hago transcurrir en el manicomio y tiene una verdad histórica el chico que cuenta la historia es un muchacho un combatiente de Malvinas al que conocí cuando yo hablamos hace un rato de de Frondizi cuando yo tenía mi taller de escritura y periodismo por cinco años lo tuve en el hospital Borda ahí mientras yo dirigía ese humilde taller de periodismo se anotó este chico y ahí me empezó a contar su historia de sufrimiento porque era un chico de la calle un chico abandonado un chico al que reclutan un chico al que mandan a la guerra un chico al que taquean porque era rebelde por naturaleza y por lo que había sufrido los tiros que recibe su enloquecimiento y su internación en el manicomio a partir de la vida de él yo construyo esta obra y pico donde trato humildemente con música con poesía con teatro con efectos sonoros con todo lo que me animé a meter allí y contando con el apoyo de músicos cantantes actores actrices gente que que cree en las locuras mías montamos la obra dos días el uno y como víspera y el dos como día de la recordación uno y dos de abril a las 21 horas teatro hasta Trilce más a 177 ya lo sé de memoria en el barrio de Hueda de Huedo a una cuadra de de Rivadavia sí yo veo precios para para estas épocas es decir para épocas de bolsillos flacos y no es gratis aunque yo quisiera de alma porque obviamente el teatro vive de de ser teatro y hay que respetar a los compañeros que viven de eso pero bueno conocemos el espacio es un hermoso espacio y es entre Don Bosco y Polite Rigolle más entre Don Bosco y Polite Rigolle bueno que bien conocés yo yo vengo llegué un poquito tarde porque vengo de un ensayo porque ensayamos muchísimo eso sí de vagos tenemos poco y como parte de una generación muy trabajadora mis compañeros ya no me no se enojan porque dicen bueno esa pasión tuya pero todos eran así ustedes yo soy muy joven y no sé y creen que yo soy un desaforado y no 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 soy un desaforado era uno de los más tranquilos es una generación tan desaforada que quiso construir el cielo en la tierra bien muchísimas gracias excelente final se les nota esta frase tuya Vicente te mandamos un abrazo fuerte nos vamos a abrazar el uno o el dos en hasta trince y y como decían no no nosotros somos hace menos tiempo que vos que somos jóvenes Vicente gracias te vamos a volver a llamar porque a mi me interesa seguir conversando esto que es la pérdida de ideología de las nuevas generaciones bien bien todo un tema yo les agradezco sinceramente a todos y si no lo toman a mal un abrazo especial a mi viejo amigo Marcelo Duable bueno bien un fuerte abrazo y un beso a Regín que entre otras cosas es la productora de todo el espectáculo y la productora de mi vida porque si me deja puesto es que es la mitad de la calle abrazos a todos y respetos a quienes nos escucharon muchísimas gracias Vicente gracias Vicentecito Lema ahí se integró el final Rubén bueno no importa ahora vamos con otro compañero vamos a la tanda rápida y tratamos de establecer vínculo con el próximo compañero se nos juntaron un poco los reportajes dale Dayona Radio Rebelde el futuro es nuestro el futuro es nuestro el futuro es nuestro el futuro es nuestro